Tomábamos en el parque Cuando dedicabas tu primer canción Y poco a poco olvidaste Ese momento que te definió Todavía te la sabes Pero ahora el significado cambió Y poco a poco notaste Que regamos sangre que ya se secó Vuelvo a mirar Y ahí está Vuelvo a mirar Y ahí está Gracias ¡Aplausos para Clary! ¡Aplausos! Feliz Estrema, en mi titulario, es un placer acompañarles.